MESA DE ANÁLISIS MESA DE ANÁLISIS MESA DE ANÁLIS 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 Y Mientras estén Cerrados los juzgados Mientras no estén funcionando Las salas de segunda instancia Pues bueno No tienen actividad Y por consecuencia Pues no tienen ingresos La decisión del pleno Del supremo tribunal de justicia Fue que los juzgados Permanecieran abiertos Solamente para efectos De asuntos de carácter urgente Es decir En el sistema de justicia penal En el sistema de justicia Para adolescentes Y solamente cuando Hay términos constitucionales Que están venciéndose Entonces es ahí Donde 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 se admiten Pues bueno Ahora sí que La promoción de algunas audiencias O la resolución De algunos casos En lo familiar Pues también Solamente se atienden A asuntos Urgentes Que pudieran ser Por ejemplo Cuando están en juego Los alimentos Los alimentos de los menores Pero fuera de ahí No hay Inicio No se reciben nuevas demandas No se reciben Ni de ningún tipo Ni del ámbito penal Ni del ámbito mercantil Ni del ámbito familiar Entonces Bueno Es entendible La molestia Y sí La semana pasada Platicaba personalmente Con algunos abogados Que ahora Conozco a muchos de ellos Y ya están desesperados Están viendo la posibilidad De iniciar esta semana Pues una especie de Una huelga de hambre Porque Mira Les molesta Sobre todo Les molesta Los litigantes Sobre todo Con los que he platicado Les molesta La indiferencia Que ha mostrado El poder judicial Hacia ellos Desde el día Que entregaron Un pliego petitorio Planteando ellos Propuestas de solución Al problema Pues bueno No han recibido Ninguna respuesta A ese pliego Y eso es lo que más A veces ofende Al ser humano Esa apatía De la autoridad O esa ignorancia Esa indiferencia Y pues bueno Entonces Están reaccionando Sentenibles Están reaccionando Buscando presionar De otra manera Los colegios Y barras de abogados Pues también han mostrado Su postura Al respecto Hay algunos que Bueno Están siendo más Pues de alguna forma Más tolerantes ¿No? Y están proponiendo Que se amplíe El uso Del tribunal electrónico Pero Pues de cierta forma Eso no No resuelve La demanda Del gremio litigante Y bueno Yo creo que todo Está en manos Del poder judicial Definir o decidir En qué En qué pueden apoyarlos Otro colegio de abogados Un dirigente De un colegio de abogados También con el cual Así que Me explicaba Que había presentado Un escrito Ante La Secretaría General De Gobierno Proponiendo Que se les otorgara Una especie de créditos A tasa cero A tasa cero Es decir Ellos proponen Que Mientras dura Esta situación De cierre De juzgados Y Y tribunales Y salas Pues bueno Que se les Abra una línea De crédito De manera que Los litigantes Que lo deseen Puedan acceder Ahí a 25 mil 30 mil pesos Que les permita Pues de cierta forma Atenuar Esa necesidad Económica Que están viendo Limitada Por esta paralización De las actividades De juzgados De juzgados Y salas Claudia Pero tampoco Se ha dado Una respuesta En torno a esa Petición Rogelio Rodríguez Bueno Vamos también En esta mesa De análisis Está con nosotros Marco Antonio Vázquez La crisis económica Derivado de la crisis Sanitaria Pues alcanzó A los abogados Litigantes Litigantes Que les ha molestado Decía Rogelio Rodríguez La indiferencia Que ha mostrado El poder judicial Por la demanda Que están planteando Y advierten Sobre una huelga De hambre Para esta semana Marco Antonio Vázquez Te escuchamos Buenos días Hola Claudia Buen día Buen día Buen día Mauricio Zapata Como siempre Aquí estamos El lunes Buen día Al auditorio Pues sí Es preocupante La situación económica De los abogados Como es preocupante La situación económica De muchos comerciantes De muchas personas Que están perdiendo El empleo En estos últimos Meses Las estadísticas Son duras No No solo son los abogados Son Alrededor de 10 12 millones de mexicanos Los que van a ver Disminuidos Sus ingresos En ese sentido Yo creo que la prioridad Es cuidar La salud Fomentar el uso Del tribunal electrónico Como se está haciendo Actualmente Que está En medio Funcionando Pero definitivamente También el Supremo Tribunal De Justicia De Tamaulipas Tiene que ser Más inteligente Y reactivar Todo lo que tiene que ver Con la administración De justicia Algo que le adolece A México Que la adolece Tamaulipas Es la administración De justicia Hablamos De que ellos Y digo En la boca De ellos mismos Lo hemos escuchado Juicios Que duran Cinco Seis Siete años Que es para dar vergüenza Pero que todavía En estas épocas Están dando Hay ya Laudos Como le llaman ellos O resoluciones Que tienen Sin ejecutarse De tres Cuatro Cinco meses Personas A las que Se les viene La contingencia Y no han podido Cobrar cosas Porque no hay Forma de hacerlo No hay forma De que se administre La justicia De manera rápida Esa debe ser Una gran preocupación Cómo Cómo hacer Para que no se nos vaya A atrasar más La administración De justicia Que es uno De los temas De los que Adolecemos Desde hace Muchísimos años Ojalá Se busquen Medidas más Más inteligentes Digo Si el tribunal Electrónico Está funcionando Pues que lo pongan A funcionar En otros temas Y que los abogados También se pongan A jalar Y se actualicen En ese sentido Pero también Es urgente Que ya empiecen A recibir Algunas notificaciones Hay Muchos trabajadores Muchos O ex trabajadores Si le podemos llamar Ahorita Que los que están Siendo despedidos O que se están quedando Sin ninguno Y que ellos Quieren saber Qué les va a decir La justicia En ese sentido Vienen Situciones muy complicadas Sobre todo En material Abogado Que ha sido Más lento De la administración De justicia Por muchos años Y Y Y todo eso No lo sabemos Claudia Ojalá Te insisto Lo esencial Se privilegie La salud De todos Pero si se está Desahogando Tribunales O si se está Desahogando Salas Con el tribunal Electrónico Yo creo Que otros Ya se pueden Empezar a abrir Otros aspectos En ese sentido Otros delitos Atender otros delitos Atender sobre todo A las personas Que están Desesperadas Por algunas cuestiones La administración De justicia Quiero decirte Que no es una No es una situación Que tengan O puedan ellos Definir Si se realiza O no se realiza La administración De la justicia Es un Hasta un derecho humano Si así lo queremos Plantear Y por tanto Creo que es necesario Que se le atienda O se atienda En todos los aspectos Se atienda En todos los rubros Preocupan Si los abogados Como te digo Preocupan Todos Todos Los mexicanos En este momento Preocupan mucho Los que están Perdiendo El empleo Sin embargo Creo que si Se tienen que buscar Medidas inteligentes Para equilibrar Para equilibrar Esto Y que no Más que Que todo Que no Que no se Retrase más La administración De la justicia Y que no haya Más problemas En ese sentido Uno Quisiera Quisiera que nos Quedáramos en casa Pero La gente No lo está Entendiendo Hoy la contingencia Del coronavirus Nos está diciendo Que de nada Sirvieron Tres o dos Tres meses Que estamos Encerrados Que la gente Sigue terca Que sigue creyendo Que no existe Y si Vamos a prevalecer En estas circunstancias Estaríamos hablando De que podríamos Regresar allá Por enero O febrero Del próximo año Sin apurarnos Mucho Porque Porque Los Los Contagios Van hacia arriba Siguen Siguiendo Y en ese sentido Pues te digo O sea No tiene caso Seguir Eh Eh Prenando mucho La situación De De la administración De la justicia Que el supremo Tribunal de justicia Sea inteligente Que los abogados Sean más prácticos Que entiendan Que se puede llevar Por la vía electrónica Y sobre todo Que Que La Lo de la Situción Que se tenga que hacer En forma presencial Eh Se active Pero que se active Con todas las medidas De 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 salud Como se hacen En cualquier otro negocio Que están abiertos En este momento Claudia Tú bien lo señalabas Y lo decías Hace unos instantes La administración De justicia Simplemente No se puede Detener Que se amplíe El uso De los medios Electrónicos O que se abran Como decías tú Otros aspectos Para que se puedan Recibir Todas esas notificaciones Y esas Denuncias Con esto nos vamos A una pausa Nos indican Que es momento Del corte Pero regresamos Con esta mesa De análisis Volvemos Atención maestros Jóvenes Y niños Los invitamos Al curso De aprendizaje Para quienes Quieran conocer E implementar El procedimiento Digital Utilizando ambas manos Para obtener Los resultados De las tablas De multiplicar Del 5 al 10 Cuota de recuperación Maestros Y alumnos Individuales 500 pesos Alumnos En grupo De 3 en adelante 300 por niño Para aprender Este sistema Del profesor Gabriel Castillo Deben de saber Las tablas Del 2 3 Y 4 Diviértete aprendiendo Con este curso Mayores informes Comunicarse Al teléfono 834 111 4529 En H.E.B. Este verano Llénate de grandes ahorros Aprovecha cremas corporales De 400 mililitros A 39.90 Excepto Dermofarmacias Bebés Y spa O bien Compra un paquete De tostadas Y llévate gratis Unos jalapeños En lata De 300 gramos O menos Vigencia El 2 de julio En tienda O en línea H.E.B. Contigo Todos los días Amigos ¿Ya probaron Los productos De Mesil? Si Yo les llamé Toda mi casa Quedó limpísima La ropa De mi familia Huele a limpio Mi baño Desinfectado Y con un agradable aroma En la escuela De mis hijos Mesil Se encarga De la limpieza Somos Mesil Cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil Y tú Ya eres cliente Mesil Porque cuida De mi Mesil Regresamos con más de esta mesa de análisis Desde el mes de marzo Le decíamos El pleno del Supremo Tribunal de Justicia Acordó Detener Paralizar Las actividades Como medida preventiva Y de protección al personal Por el coronavirus Sin embargo En lo que sí coinciden Los abogados Es que la administración De justicia No se puede Detener Si bien es cierto No todos los abogados Aprueban una huelga de hambre Como medida de presión Pero sí coinciden En que se debe buscar La manera De accionar La justicia Ya para ir cerrando En esta mesa de análisis Mauricio Zapata Te escuchamos Yo creo que la justicia Como muchos otros sectores Ya le surge trabajar Tanto por la necesidad De los recursos económicos Como por el hecho De lo que hemos comentado A lo largo de esta mesa Análisis Trabajar y sacar adelante Muchos de los temas Tenemos que tomar en cuenta Todas las medidas Que se deben de tomar Para evitar contagios La salud está primero Ya de alguna manera Las autoridades Habían dado Un paso más Para abrir Algunos otros sectores Para que se Reempezara A reactivar La economía Y bueno Ya vemos Las consecuencias Tuvimos que regresarnos Otra vez Al principio Porque en muchos De los casos La gente se confió La gente no hizo caso De las medidas Salían a la calle Sin tomar en cuenta Las medidas sanitarias Las recomendaciones Se comenzaron a hacer Reuniones En las filas Del súper O de algunos Comercios Que empezaron A abrir Pues no se respetaban Ni los protocolos De sanidad Ni siquiera La gente Respetaba La sana distancia Todo eso Se enoja La gente Si entra A una tienda Y se les explique El cubrebocas Y las consecuencias Insisto Ya las estamos viendo En estos momentos De regresar Otra vez Al inicio De la cuarentena Así es que Pues todo depende También De los abogados De cómo Traten Las medidas sanitarias Y los protocolos Sobre todo De la gente De que urge Que abran Si urge Porque se necesitan Sacar muchos Muchos temas Adelante Pero también Se necesita De la colaboración De la gente Ya para terminar En cinco palabras Claudia La justicia Debe ser esencial Hasta el próximo lunes Mauricio Zapata La justicia Debe ser esencial Rogelio Rodríguez Si Claudia Yo también coincido Con mis compañeros En ese sentido La justicia Debe ser Una actividad Esencial Debe ser incluida Dentro de esa Calificación Que le dan Los gobiernos Así como la seguridad Pública Como la labor De los policías Es una actividad Esencial Pues bueno También La justicia Debe ser Debe ser considerada Como tal Y en ese sentido Yo creo que sí Yo estoy de acuerdo Totalmente con el reclamo Que hacen los litigantes Es cierto Se deben seguir Extremando las medidas Preventivas Para evitar que Que este tema Del contagio Del COVID-19 Pues bueno Vaya Todavía incrementándose más Pero Deben encontrar El Poder Judicial Los magistrados Los consejeros De la Los consejeros Del Poder Judicial Deben encontrar Alguna Alguna estrategia Que permita Incrementar O reactivar Los juzgados Y las salas Pues para que No solamente Para que los abogados Tengan trabajo Sino pues para Para que también Los justiciables Vean ahí Satisfecha Su demanda de justicia Hay asuntos Que no pueden estar Detenidos Indefinidamente Ya van Pues desde el 20 de marzo Ya van tres meses Que Que hay gente Que necesita Presentar demandas Mercantiles Demandas De tipo familiar Que no lo han podido hacer Pues por la misma razón Por la razón Que estamos tratando aquí Y en ese sentido Yo creo que Que no se puede Todavía Prorrogar más Se decía Al inicio Que Mañana Vence La última Prórroga Al acuerdo Aquel del 20 Del 18 de marzo Pasado Que tomó El pleno Supremo Tribunal De justicia Y yo creo Que Creo que Lo más seguro Es que lo vaya A prorrogar Todavía más Tomando en cuenta La decisión Que se tomó Que se Que salió ayer De darle reversa A la apertura De comercios O actividades No esenciales Yo creo que También aquí En el ámbito De la Impartición Y procuración También se va a hacer Lo mismo Se va a Prorrogar La paralización De las actividades Y eso Bueno Es precisamente Lo que Lo que no queden Los litigantes Yo espero Que no tengan Necesidad Los abogados De 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 ser válida Esa advertencia De tener que irse A una Huelga de hambre Que no es la salida Ya no son tiempos De eso Para eso existe El diálogo Yo creo que A los magistrados Les ha faltado Ser más empáticos Con los litigantes Y escucharlos Y no Pues buscar Alguna alternativa Que Le resuelva A las demandas Ellos Obviamente En el fondo Lo que están peleando Es su ingreso económico Como te decía Muchos de ellos A la mayor parte De ellos Viven Precisamente De su actividad Profesional Y no tienen Otro ingreso Como puede ser Otro tipo De actividades Pero Entonces Yo creo que La decisión Y la respuesta Pues está en manos Del Supremo Tribunal De Justicia Y particularmente De los magistrados Que tienen que ser Mostrar más empatía Con las necesidades De los litigantes Claudia Esa sería Mi participación De hoy Gracias Gracias Rogelio Rodríguez La administración De justicia Debe ser Esencial Coincide Mauricio Zapata Rogelio Rodríguez La justicia Más que una esperanza Es un derecho Ya para cerrar En esta mesa De análisis Marco Antonio Vázquez Te escuchamos Bueno Pues definitivamente Sí Tiene que ser Una actividad Esencial Te decía Lo que se tiene que hacer Es buscar formas Inteligentes De aplicarla Hay que Los magistrados Ya tenían que haber Empezado a chambearle En ese sentido Desde el 20 de marzo Que vieron Que la contingencia No iba a ser Nada corta Los pronósticos Que se hacían Por el subsecretario De salud Gatell Eran que iba a ser Una cuarentena Demasiado larga Entonces ellos Ya tenían que ver Estaban trabajando Cómo podían Hacer Que funcionara Más efectivamente El tribunal electrónico Cómo Cómo poder atender A las personas Que requirieran Una administración O una aplicación O una administración De justicia En forma Más rápida En forma presencial Yo insisto O sea Si tienes Tres, cuatro personas En un juzgado Más Las que tengan Que atenderlas Por vías Electrónicas Atendiendo Otro tipo De situaciones O observándolos Y emitiendo opiniones En forma Casi inmediata Pues eso Puede facilitar Muchas cosas Ellos tienen La capacidad De hacerlo Ojalá Te insisto Que esto No nos vaya a traer Graves problemas A corto plazo Que cuando Se dé la reapertura De los juzgados No se les vayan A tehorrar Los expedientes Como ocurría O como sigue Ocurriendo Hasta ahora Es un tema Esencial Pero Más esencial Es conservar La salud Y conservar La vida Entonces En ese sentido Me preocupan Los abogados Como me preocupan Todas las personas Que están quedando Sin empleo Todas las personas Que están quedando Sin ingresos O están viendo Reducir sus ingresos Drásticamente Todo eso Nos debe de preocupar Y nos debe Ocupar también En cómo resolver Las situaciones Que sugerir Soluciones Al respecto Creo que se pueden Hacer cosas buenas Claudia No Como decía Rogelio Hace un momento Falta apertura Falta empatía De los magistrados Hacia los abogados Y hacia todo Aquel que tiene Que requiere La chamba De ellos Ojalá Se pongan A trabajar rápido Y ojalá Le den una solución Que sea De beneficio Para todos Y sobre todo Que no pongan En riesgo Por la salud De los Tomó Pecos Claudia Sería mi comentario Ojalá Ojalá Que así sea Gracias También Marco Antonio Vázquez Con esto Llegamos Al final De la mesa Muchísimas Gracias Por acompañarnos Por estar al pendiente De esta mesa De análisis Ya se nos terminó El tiempo Pero antes De despedirnos Tenemos un comentario Esto es Bueno en relación A cómo está operando La planta maquiladora Aptip Dice planta 2 Nos comenta Bueno dice que Su esposa Nos dice una persona Que quiere hacer una denuncia Hacia la maquiladora Aptip planta 2 Porque su esposa Dice que está trabajando En el lugar Y que al principio Al subir al camión De transporte Les daban gel antibacterial Y cubrebocas Y ahora En ocasiones Le dan cubrebocas Pero gel antibacterial Ya no les da Además Por espacio De 20 minutos Los dejan formados Dice Y pues recién bañados Dice imagínese Con el sol Y que varias personas Están enfermas Enfermas de gripa Dice que su esposa Tiene problemas de asma Y está enferma de gripa Entonces Pues de manera frecuente Tiene Este Trae este problema de salud Sin embargo También nos menciona Que en la planta maquiladora Hay personas Que incluso Traen gripa Incluso traen fiebre Pero así se quedan A trabajar Porque si Les detectan Que traen estos padecimientos Los mandan a su casa Sin goce de sueldo Dice pues Prefieren Estar en estas condiciones Laborando En la planta maquiladora Aptip 2 Esto es lo que está Ocurriendo También tenemos Otro Es un servicio social Están solicitando donadores De plaquetas Tipo O positivo Para el señor Eliseo Arellano Mireles Que está internado En la clínica médica Norte Cuarto 3 Presentarse En el banco de sangre De 8 A las 12.45 Con una identificación Para los donadores Están solicitando Donadores de plaquetas Tipo O positivo Comunicarse Con la señora Lupita Arellano Al 834 1488 488 Muchos se lo van a agradecer Pues con esto Llegamos al final De este espacio De información Ya nos vamos Gracias a nombre Del equipo De ORT Noticias Y por supuesto Gracias a nombre Del director general Ingeniero Enrique Cárdenas De la Avellano Cuídese mucho Y que tenga usted Un excelente día Esta fue una producción De Organización Radiofónica Tamaulipeca Buenos días XHBIR XHBIR